Mirá como la ve Que suba a Licha A ver Las tres opciones que nosotros dijimos Son las que piensa Nicolás O sea, tan errado no está Que suba a Licha Para que haya el 3x1 ¿Cuál es una Licha? La otra es subir a Manzana A ver Mucha gente piensa Que ni lo va a tocar al Manzana Yo tampoco Pero puede pasar Está Martín, está Agostina Está Joel Y está Virginia Sí Opción uno que tiene Que es la más complicada para mí que haga Para los chicos no Pero bueno, ellos la conocen más a Juli Es que baje A Virginia y suba a Licha Es la que nosotros pensamos Es la que nosotros Bien Nicolás Bien Que la saque a Virginia Y que lo ponga a Lissandro Para que sean Martín Agost Y Licha Contra show Tres contra uno Tres contra uno Claro En una placa parecía Se fue Axel No sé si Juli va a hacer eso Yo la verdad que Lo dudo Porque puede salvar a una de las personas Con las que más tiempo pasa Y va a arriesgar a tres Puede hacerlo igual Puede hacerlo Es una posibilidad Yo creo que tenés que arriesgarte mucho Para hacer eso Y tenés que Tenés que Tenés que ser muy frío también Porque Y ella es fría No es fría furia Nicolás Es recontra fría No se le mueve ni músculo Y acaba de escribir De Decir Que va a dejar De Del lado Todo lo que es Los sentimientos Así que Están cuatro personas en placa Y van a ser tres En su círculo más íntimo ¿Entendés? Bueno, la otra La otra es que baje a Martín Claro ¿Y a quién sube? Y viaje a Agos Pero va a quedar Agos Show Virginia Agos Ahí Ahí se perdió Ahí se perdió Yo creo que va a bajar a Agos Y si baja a Agos ¿A quién sube? Es que si baja a Martín Ahora no se me ocurra A quién puede subir Y si baja a Agos Puede subir a Manzana Hay que subir a alguien Que A mí si baja a Agos Sube a Manzana Puede ser también Sí ¿Entendés? Si sube a Manzana Bueno Si le puede Entonces Mirá como los chicos Están chusmeando ¿Eh? Va a ser ella Licha pensaba que Lo iba a subir a él Para Se haga show Bueno Lo que está pensando Licha Que hay que ver Lo que habla con Con Furia Es que básicamente Va a hacer eso De que lo va a subir a él Para que Para que sea Tres contra uno Los tres contra Contra Joel Y que lo saquen mañana Perdón En el domingo Emma se peleó con No Emma se peleó con Con Agos Y eso le costó La eliminación de Cata Claro Una puteada Zarpada Que hubo Se dijeron un montón de cosas Y Después bueno Furia con Isabel Cata con Con la mayoría Cata 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 Es brava Tantas las ganas Que tienen de ganar O de que se vaya al otro Y de seguir Que no disfrutan esto Y están todo el tiempo Pensando Uy ahí empezó Romina Otra vez Tienen tanto odio Para con los demás Que no disfrutan en el momento Que tienen de ganar O de que se vaya al otro Y de seguir Que no disfrutan esto Y están todo el tiempo Pensando que le están Sacando lugar Protagonismo Entonces no disfrutan Y se ponen locos Yo creo que es Es el tema O lo que dijiste vos Le sacan protagonismo Sienten Sienten que Que uno le roba El protagonismo Y ellos Quizás cocinar para todos Y que después Hagan licuados Y no Y la persona del hizo Venga y no me comparte Ahí está Licha Después vamos a ver Si mañana hace eso Furia Vamos a ver Cómo le cae ¿No? Va si hoy jueves Lo sube a la placa Y son tres Contra Joel Me escape A veces Del estrés de la casa Pero Es como Te rompe la bola Furia me dice Tenés que ser más frío Con eso Porque te lo hacen A propósito Y si Pero Llegamos a los panqueques Dale Panqueques Ay que rico un panqueque Que rico A ver que más Están abriendo los chicos Que puede hacer Si salva a Martín Deja Agostina A ver Esto lo vimos No Esto no A ver Sigue sigue Que puede hacer Si salva a Martín Deja Agostina Mirá como Nicolás Sigue Sigue En una placa de cuatro Y ahí queda Y va a demostrar También a otra cosa También Ahora se fue a hablar Con el manzana Pero Primero A quien sube Segundo Elige a Martín Antes que a Agost Que pasa con Agost Opción uno Opción dos Salva a Agost Y a quien sube Agost Y que quedan Virginia Joel y vos Contra Martín No Igual Pará Pará Le estás dando Mucha mucha información A manzana Es mucha información Se siente hasta acá El olor a quemado Chicos Es mucha información Mirá Mirá Quedó recalculando Mirá Veo No porque creer Que te vayas vos Sino por el riesgo Que va a correr él Que van a ser tres Contra él ¿Qué tiene? ¿Qué otra opción tiene? ¿Eso te ocurre? ¿Ves lo que te digo? No Es más sana Es más sana No sabe De lo que le está hablando O sea Yo no sé ¿Qué es lo que va a hacer? Sí entiendo 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 ese movimiento Digamos Pero bueno No sé Es como que ¿Viste que yo lo tiré ahí en vivo? Como que yo pensé Que ya me está apuntando Con el gatillo Esa es la realidad Esa es la realidad Eso es lo que siento Lo que les dicen Dale manzana Pero decime algo Manzana te pido Pero 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 te la pido Es como que Por favor te Te la pido ¿Viste que yo lo tiré ahí en vivo? Como que yo pensé Que ya me está apuntando Con el gatillo Esa es la realidad Eso es lo que siento Sí pero Manzana ¿Por qué repetís todo? Es algo que no entiendo de él ¿Por qué repite todo Lo que ya escuchamos? ¿A todo el mundo O siempre repite lo mismo? Pero siempre sigue insistiendo Con lo mismo Repite lo mismo Que ya vimos Eh Creo que Por así decirlo Ay por así decirlo Ay me pone violento Me pone en duda La decisión de Martín O de Agos No creo que tanto igual Porque tipo Si bien Martín Le demostró confianza Con un acto Tipo Agos también Le demostró confianza Con otro Con un acto Igual Y ella ya era parte de su grupo Sí Por eso Por eso no sabemos Qué va a hacer Claro Qué va a decidir Lo que yo Pienso que quizás Haría Tipo Por lealtad Como ella dice Si Le habla Lo cortaron Se lo cortaron Es la segunda vez Que lo cortan Chicos Ayer lo vimos Y lo cortaron Hoy también Lo cortaron Son malos Después se quejan de mí Después se quejan de mí Lo cortaron Lo cortaron Y nada Lo cortaron Vamos a ver Qué dicen ustedes 1136 870411 Buenas noches Hola Hola Estamos a terra Acá Me ha aburrido El chat hoy ¿Cómo andamos amigo? Yo no sé si tenía un pedo trancado ¿Qué manzana tiene un pedo trancado? Queremos a ver qué le pasa A la gente A la gente ahí Todo el mundo lo odia Lo odia Lo odia el manzana Pero los votos Porque tu mamá Mamá rega No se vaya el proveedor Hola Laucha Te mando un abrazo Río Cuarto Me pareció gracioso Cuando dijiste ¿Qué hace? ¿Qué dice? Que es más chiquita Rosina Igual Rosina tiene como 30 años Y bueno Furia 35 Creo Sí Claro Tanto tiene Rosina 30 y pico Me da como que tiene 17 años No sé cuándo tendrá Pero están ahí Ah El grito Aguante Furia Dijeron Ahora lo pasamos Me parece Bastante gracioso Rosina Me parece lucida Que está media colgada ahí Sí, ¿no? De 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 Un abrazo Laucha Gracias amigo Y a mí me parece Que Furia Al ser líder Sí A ser la líder Va a Salvar a Virginia Y va a meter A alguno más De su grupo Placa Cosa de Poder sacar a Joel Si llega a hacer Una jugada de esas Va a estar bueno Bien, bien Gracias amigo Hola Lauchita ¿Qué hora es el mensaje del vivo? Acá a dos y cuarto Pero pará Es tarde Ya es tarde Hola Laucha No, pero es tarde ahora Perdón que no te viene El mensaje antes Hola Hola Laucha querido Buenas noches ¿Cómo andamos? Los dos votos Que le dio Sabrina Manzana No sumaron Y el voto positivo Que le dio Romina Agostina Tampoco restó Digamos Sí, todos Pensamos eso Pero después chequeamos Que no Quiero la placa final Digamos Es rara Yo creo que Fue cualquiera Que bueno Que por Twitter También se quejaron Sí, sí, sí Yo también me quejé Yo fui el primero Que se quejó Mañana el teléfono No sé qué será Y otra cosa Me parece